¡Suscríbete al canal! Lo que se puede sentir un padre es enterrar a una hija. Tú no tuviste la culpa. Todos hemos tenido desgracias. Ojalá estuviera muerto. ¡Papá, Atos! Tienes razón. ¿Cuál debería darme a la botella? ¿O hiciste tú? Al final has conseguido tu sueño. Estás sola. ¿A Atos? ¡Una emergencia! ¡No me puedo mover! ¡Mi perro se ha vuelto loco! ¡Va a venir a por mí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No!